3, 2, 1 ¡Páximo squad! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Y hoy por fin es 1026 Hoy por fin vamos a conocer a Baña Una y mi hermano perdido de Rusia Desde hace 10 años que no lo veo ¿Qué hace por Dios? Pero es que le encanta dar la nota, pero ¿qué haces Max? Le ponen una cámara delante y lo único que necesita Es chupar cámara, ser el centro ¿Atención? ¿Pero por qué Max? Mientras que este tío, no sé lo que está haciendo Hoy va a ser uno de los días más especiales De prácticamente mi vida, porque me recuerdo Con Baña, pero que bueno, ahora se llama Unai Después de 10 años que no lo veo ¡Cuidado Max, por favor! ¡No, no, 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 no! Ahora ya te puedo decir, ¡fuera! Menos mal, tío El caso es que Baña, o ahora como se llama Unai Vivía conmigo cuando yo era pequeño Ahí en Rusia, pero no pude venir con nosotros Cuando nosotros nos mudamos a España Por básicamente temas de dinero De mis padres, entonces se quedó en Rusia Separado de mí durante esos 10 años Que no nos hemos visto, yo de hecho prácticamente Me había olvidado de él, porque es normal Al final y al cabo, si no estás 10 años con la persona Pues te olvidas un poco Pero hoy Maximo Squad, mi padre por fin Lo ha traído desde Rusia Se va a mudar oficialmente con nosotros A España, y hoy después de 10 años Voy a verlo por primera vez A ver cómo reacciona, a ver cómo reacciona A ver cómo reacciona mi novia Natalia A ver cómo reacciona Adri, a ver cómo reacciona Abril Porque es que nadie sabía que yo tenía un hermano En Rusia prácticamente abandonado, por así decirlo Así que hoy se viene un vlog super mega ultra Y pongo a quedaros hasta el final del vídeo Porque va a ser impresionante Y ahora sí que sí, vamos a darle este pedazo de noticia A absolutamente todo el mundo Buenos días Natalia Yo vengo de otro mundo Soy harta exploradora ¿Quieres verme la banana? ¿Cómo? ¿Te enseño la banana? Eh, hasta delante de... A ver, que no, que eres una mal pensada Mira que pedazo de banana La super banana La super fucking banana Este sabe como al vlog Que el verano sabe A ver, que no son gafas Es que soy un sol de persona Escúchame, que hoy Harta exploradora Soy primo de las exploradoras ahí Perdido, por ahí Pero, pero, pero Para refrescarse un poquillo Bueno, que hoy te voy a decir la noticia más tuncha Absolutamente todo el día Ya que pasamos, vamos a Disneyland Paris Pues hoy Este sol de persona Va a darte la noticia más increíble De absolutamente toda tu vida Pero, pero, pero Pero, pero, pero ¡Saludado! ¿Cómo estás? Bueno, Maximusquad Realmente le había robado absolutamente todo el outfit de Dora la exploradora Bueno, Naya la exploradora En este caso A esta pequeñita Te voy a contar algo, Naya Pero no se lo digas a absolutamente nadie, ¿vale? Yo, como sabes, yo tengo una hermana Llamada Martina, ¿vale? Pero es que ahora Resulta que tengo otro hermano perdido en Rusia Que viene justamente hoy Aquí, a casa Y nadie, 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 nadie sabe ¿Vale? Entonces tú, eh Cien por cien no le digas nada a nadie, ¿vale? Tú calladita Ahí coge la llave La tiras a la piscina A la piscina Aquí no ha pasado absolutamente nada Eh, vale, Maximusquad Mi padre me acaba de poner un mensaje De que básicamente Ya están aquí en la puerta Sí Que ya está ahí Junto con Baña Junto con Unai Pero que antes me ha pasado un enlace Donde dice que vienen vídeos De cuando nosotros estábamos en Rusia Y quiere que reaccione Vamos a ver qué es lo que había Y cómo era Unai Antes de verlo Y también cómo era yo, ¿sabéis? Así que me pongo la camiseta Y voy a cerrar la puerta Para que nadie, nadie, nadie Nadie se entere De absolutamente nada Porque todo el tema de Baño O sea, de Unai Es secreto Shhh Como ves, mi padre me ha enviado varios vídeos Yo tengo que decir Que yo obviamente de esto No me acuerdo Porque es que era muy pequeño Y creo que esto fue hace muchísimo tiempo Así que vamos a ver Qué es lo que hacíamos nosotros en Rusia Vale, el primer vídeo Es justamente este ¡Hala! ¡Qué joven era mi padre! ¡Hola! Vale, 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 vale O sea, este soy yo Y este es Baño Es un Ai Y estamos como comiendo en una mesa De que... No sé A lo mejor era el fin de año O lo que sea Vamos a por el segundo vídeo ¡Hola! ¡Qué recuerdos de esta habitación! Dios mío ¿Cuánto tiempo? O sea, yo dormía en esta cama Y un Ai dormía justamente en una cama Que hay detrás Y teníamos como... Como unas escaleras gigantes Que hacíamos como si fuéramos monos ¿Sabéis? Pues para... Para... Yo qué sé Para divertirnos ¡Oh, vale! Este es un Ai Que está ahí... Haciendo el tontito Y fijaros lo que teníamos por aquí Este pequeño peluche Para que veáis Que todo esto es de Rusia De verdad Mirad dónde está el peluche ahora mismo Abrimos el armario Y si abrimos justamente este cajón Encontramos a Mini Tobías Que ya sabéis que es el peluche Que me llevé justamente cuando fui a Chernóbil Y por aquí está Shinoka Este pequeñito, pequeñito, pequeñito muñeco Que es mi muñeco favorito Que yo cuando era pequeño Dormía con él Cuando tenía miedo de la oscuridad Se llama Shinoka Que a traducción a español Es cachorro Aquí estaba yo Justamente con Con un Ai Viendo a un señor Haciendo cosas raras Con un helicóptero teledirigido No sé lo que estaba haciendo El tío estaba haciendo como trucos Desde la tédula Ah, no A lo mejor es un juego Coño, es un juego Pero qué raro es el mando, ¿no? De los videojuegos Ojo, me lo da a mí para jugar A ver si no he traído el avión Ojo, ojo ¡Ahí va Arta! ¡Ahí va Arta arrancando el avión! ¡Ojo! ¿Qué? Si alguna vez me ves en un avión Y estoy yo de piloto Tened un poco de cuidado Porque posiblemente me estrelle Y para que veáis que esto es 100% Moscú Mirad Gorda, Moscú Que es básicamente la ciudad de Moscú Y en la feria también había justamente Como una sala de ping pong gigante Que yo me acuerdo que a Maña le gustaba muchísimo Y efectivamente Está mi madre jugando con un Ai ahí ¡Ahí a mi madre! ¡Ahí a qué guapa era, eh! Bueno, y sigue siéndolo No me mates, mamá ¡Hala! Mirad qué peque es Con su corte de pelo ¡Ojo, un Ai! ¡Dale! ¡Fuera! Vale, que voy a avanzar un poquito el clip 1.33 Porque esto Sale mi hermanito Desnudo literalmente Que todo es claro Tampoco Tampoco necesito mostrarlo ¿Sabéis? A ver lo que pasa A ver si no No se ahoga ¿Qué está haciendo? ¿What? ¡Hala! ¡Te voy a decir ayuda! ¡Hala! Claro A lo mejor este clip Es de cuando nosotros Ya no estábamos ahí Porque obviamente nosotros Ni yo ni él Nos comunicábamos en español Porque no sabíamos Pero como él sabe decir ayuda Pero bueno, Maximo ¡Epa! Mi padre me acaba de volver a escribir Y me acaba de poner Que ya está Justamente abajo Y que baje ya A conocer a un Ai Sí, 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 sí Vamos por abajo Maximo Squad Le voy a decir a Alberto Que me grabe Para que absolutamente Nadie más sepa Que yo estoy con mi hermano perdido Porque es que nadie lo sabe Y sobre todo Vamos a ver Cómo reaccionan Absolutamente todo el mundo Así que quedaros Hasta el final del vídeo Maximo Squad Suscribiros al canal Que es súper mega Ultra importante Darle un pedazo de like Por baña Apoyar a un Ai Que realmente viene a ser lo mismo Pero es que siempre me confundo Y vamos a ver Cómo reacciona Absolutamente toda la casa Claro Es que esto no lo sabe nadie y aquí la pregunta seria es cómo reaccionar a martina porque martina aún hay no lo conoce pero bueno otra pregunta importante es donde esta martina la tengo que encontrar antes de todo tengo muchísimas cosas que hacer así que vamos para abajo y vamos a ver qué es lo que pasa en ruso o en español en qué le hablo creo que le voy a hablar en ruso pero no sé si sabe español o no es que no sé no sé lo que hacer estoy muy 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 nervioso ahora mismo de verdad es un momento que llevo esperando más de 10 años literalmente llegó el momento más importante prácticamente de toda mi vida o sea estoy muy nervioso así que como decimos cuatro suscribiros a canal más estamos a todos los cuatro millones de personas suscritas a los máximos cual ya sabéis que publicamos los absolutamente todos los días a las 8 y 40 pero claro yo me voy a parís no voy a abandonar justamente aquí aún hay apaña aquí sólo en casa sabe pero no voy a calentar la cabeza y vamos a abrir la puerta a ver si está aquí 3 2 allí le estoy hablando en ruso ya creo que le voy a hablar en ruso no voy a hablar en el ¡Hola! ¿Te entiendes en español? ¿Sabes en español? Sí, sí. ¿Sabes en español? ¿Có que la bolsa? ¡Bien, bien! Pueden entrar, pubestré, ¿eh? Es exactamente igual que de pequeño. ¡Bras! Hola, Alfero, ¿eh? ¿Claso, ¿eh? ¡Da, ¡Da! Escúchame, ¿cómo prefieres que te diga? ¿Unai o Vania? Unai. Unai, vale. Te llamo Unai A partir de ahora ya no es Vania, es Unai Tú hablas en español bien, ¿no? Sí, claro Más o menos, ¿vale? ¡Estoy de las veces flipando! He aprendido ahora español en una escuela. En una escuela, vale. Se nota que habla un poco, un poco raro pero bueno, no pasa nada, se tiene que ir soltando. Bueno, entonces, yo te voy a hablar solamente en español de momento, pues para que te vayas acostumbrando, ¿vale? Vale, no hay problemas. No, no hay problemas. No hay problemas. No hay problemas, vale. Sí, no hay problemas. Bomba. Pues entonces, te voy a enseñar a la casa, ¿y qué es lo que llevas aquí? Comida de Rusia. Ah, o sea, vienes directamente... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, mirad! Esto lo comí yo con un tonazo de pequeño, mira, qué guapo, mirad. ¡Hala! Y tiene un tonazo de cosas también aquí de Rusia. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Hala, hala, hala, hala! La cosa es que tenemos que ir muy en silencio porque no quiero que te vean aquí, ¿vale? Porque quiero que, bueno, todo esto sea un poco sorpresa. Ahora miraremos absolutamente toda la comida rusa y, sobre todo, tengo una sorpresa para ti. ¡Eh! ¿Te has hecho una camisilla o qué? ¿Quién te la ha hecho? El Papa Misha. ¡Ah! Te la ha hecho... Misha. Mi padre, pero bueno. La cosa es una... No quiero que lo vea absolutamente nadie, Alberto. No quiero que lo vea. No quiero que lo vea. No quiero que lo vea. Vamos a jugar primero a esta máquina y después te empezaré a enseñar absolutamente toda la casa y también empezarás a conocer a gente. ¿Tú sabes quién es Aria o no? Sí, en vídeos lo he visto. Ah, lo has visto en vídeos. Vale. ¿Conoces a Natalia, que es mi novia? Sí, también. ¡Aquí está Max! ¡Max! 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 ¡Míralo! ¡Max Shabata! Sí, es un perro, es un perro. Pero bueno. Pues vamos para arriba, Uri. Pues aquí tenemos un montonazo de cosas, ¿vale? Estas son las escaleras al primer sódoro, que la verdad es que creo que te van a sorprender. Puta mucho más. Y grabar la máquina. Y grabar la máquina. Y ahora te voy a tapar los ojos con la cámara. Y vamos a ir justamente a esta pedazo de sala que tú vas a poder reaccionar. Es una sala que no mucha gente tiene en su casa. Nosotros en casa de Rusia no la teníamos. Pero aquí, Unay, vas a flipar. Ahora vas a tener que reaccionar, ¿vale, Unay? ¡La prenda! ¡Voy, la voy! ¡Tres, dos, uno! ¡Mira esta! ¡Está bueno, eh! Podemos guardar esta y a esta. Puedes hablar ya prácticamente. Mira, tenemos una máquina de gancho justamente por aquí. ¡Hola! ¿Te gusta o no? ¡Sí! ¡Voy! ¡Voy! ¡Sí! 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 Si se me hace un poco raro hacer un vídeo en dos idiomas. Tanto en ruso, tanto en español. Y aquí, Unay, tenemos una zona que vas a flipar. Por aquí tenemos justamente todo lo de harta moda. Que ya te daré cositas de harta moda para que tú también estés equipado de verdad, ¿sabes? Y aparte tenemos el Maxi Boba. ¡Oh! ¡Class! ¿Te gusta o no? ¡Dat! ¡Dat! Le flipa. Entonces yo incluso te puedo servir una copa, ¿vale? En plan, yo puedo coger y servirte una copa, pero yo te diría mejor de irnos de aquí porque básicamente hay una persona un poco agresiva. Siéntate justamente por aquí. ¿Y si chas te doy un poco el acento, ¿verdad? ¿Verdad? ¡BARMAN! 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 ¡Franela! ¡Hola, Franela! ¿Quién eres? Bueno, es una nueva personita. Coge una ahí. ¡Hola! ¡BAR! ¡Franela! Cuidado con mi Brat. ¿Cómo que eres tu Brat? ¿Sabes lo que es Brat en rusa o no? Me lo contaste un día pero no me acuerdo qué era. ¿Qué es Brat? ¡BAR! ¡Franela! ¡TUPUY! ¡Beyas, no! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¿Qué? ¿Tú qué? ¡Eh, qué eres tonto, Franela! ¿Qué eres tonto? ¿Qué eres tonto? ¡Eh, a mi hermano no, eh! ¡A mi hermano no! ¿Cómo que tu hermano? No, ¿cómo que tienes un hermano? Franela, baña, Franela, baña, Franela, baña, daros las manos, como en Rusia, eh, como en Rusia, fuerte, eh, fuerte, como te enseñamos, eh. Ahí, ahí, aprieta. ¡Oh! Se nota que es de Rusia, eh. Se nota, eh. Ahí, ahí, ahí. ¡Mentira! Franela, ¡tú, baña! Bueno, por tu voto también, hombre, ya. Venga, venga. Vamos a seguir, porque si no, se nos complica la situación. También tenemos un ascensor en casa, ya no es un ascensor comunitario para todos. Pues vamos a ir justamente a la segunda planta, te voy a presentar un poquito toda la casa. Te voy a ir presentando a todos, ¿vale? Porque hay muchísima gente en casa. Hay muchísima gente, así que estamos en el frasón, ¿eh? No, no, no. En el caso es que justamente por aquí tenemos la librería, ¿vale? Aquí hay muchísimos, pero muchísimos libros. Absolutamente todos los libros que hemos sacado, MySmosquad, que ya sabéis que los tenéis en absolutamente todas las librerías más cercanas de vuestra casa. O en la segunda línea de descripción en Amazon. Que seguimos yendo en top número uno, justamente por aquí en todos lados, o sea. Vale, en la planta de arriba están Ari, Natalia, Abril, Guille. También tendrás que conocer al Calvo. Calvo es el top. Calvo es el top. Nunca lo he dicho, Lizzy Manche, que es sin pelo. Bueno, que vive en una caseta, pero bueno, ya. Tú ves con cuidado con Calvo, porque él come ratas. Está flipando porque, claro, en Rusia hay pocas ratas porque hace aún más frío que no sé qué, pero bueno. Vale, esto es justamente nuestro segundo piso. Aquí tienes la habitación, que es mi habitación, ahí vas a poder jugar a videojuegos o lo que quieras. Bueno, yo aquí básicamente pues hago mis cositas, pues todo, ¿vale? Este es el centro de operaciones de tu hermano, ¿vale? Ahora, Lizzy, ¿no? Y suave el. ¡Oh! ¡Basta, eh! ¡Basta! ¡Está cómodo! Está cómodo, muy cómodo, efectivamente. Vale, pues por aquí yo qué sé, no hay más cosas. Está el ordenador, ¿vale? La ruleta, tenemos aquí un montón de libros, puede ser las placas de YouTube. Siempre estamos haciendo cosas, o lo que sea, ¿vale? Tu aquí también empezarás a hacer un montón de cosas. Cuando ya conozcas a las chicas, porque son de tu edad, ¿eh? Te voy a pedir una cosa, para Rado esta Unai, no te me enamores ¿Ya? Nie, no No te me enamores Vale, que no te me enamores Porque después vamos a tener problemas con ellas Y problemas con, bueno Yo qué sé, porque son unas niñas así guapas De tu rollo, españolas Que los rusos no gustan mucho las españolas Y esas cosas Pero cuidado, por favor, cuidado Lai está allí y vamos a dejarnos de hablar De ruso, vale, porque yo quiero que ya El caso es que aquí no hay, es que aquí básicamente pues tengo el espejo, vale, pues por aquí tengo una ducha, por ahí está el baño, aquí bueno está un poco sucio pero bueno no pasa nada, te regalo una toalla de harta, vale, para ti, para ti solamente quiero que hables en español porque si no te voy a ahogar, vale, te voy a ahogar para siempre, vale, así que toma, esto es tu toalla a partir de ahora en la casa para que te quede a luchar, o para lo que quieras En ruso no, español, solo español, ok, ok, entonces por aquí tenemos justamente la habitación, ves que bueno estabas solo, te presento, baña, baña, unai, unai, y quien es unai, hola, unai, bueno, básicamente unai, espérate un segundo, ahora te presento quien es, déjalo en paz que estaba un poquitito en el chat, el caso es que hastamoda.com ya sabéis, Es la marca de ropa, y unai está básicamente mi habitación Me gusta ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Por qué habla así de raro? Pues porque te digo, Guille, que unai no es cualquier chico, sino que es, es, ¿te lo digo yo, si lo dices tú? Yo Arta es mi hermano perdido Sí, venga, va, yo soy tu primo de Andalucía, venga ya, hombre No, eres mi primo de Andalucía, ¿cómo vas a ser tú mi primo de Andalucía? Guille, ve, nuestra familia no podría tener un desenrodado como tú ¿Qué hemos llamado? ¿Qué hemos llamado? ¿Qué hemos llamado? ¿Qué hemos llamado? ¿Qué? ¿Qué me vas a decir? ¡Au! ¡El flash! ¡Ah! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Ahora, Che, ¿es tu hermano de verdad o me estás gastando una broma? No, que no te estoy gastando ninguna broma, que es mi hermano de verdad Lo que pasa es que él, bueno, ha estado en Rusia durante un montón de tiempo, durante 10 años, desde que yo me fui de Rusia a España Pues él se quedó ahí porque, bueno, mis padres tuvieron un problema monetario y no pudieron traerlo aquí Y bueno, pues se ha quedado ahí viviendo con mi abuela A ver, dime algo en ruso, dime papa en ruso Poy papa Poy papa, ¿se llama papa? No, tú puedes, que eres tonto ¡Vamos, tonto! Sí, también lo revento ¿Qué vas a reventar tú? Vale, 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 soy dos, soy dos, soy dos, soy dos ¿Cómo es que hablas español? Bueno, pues, ¿se lo dices tú? Porque yo, la verdad, es que tengo muy poquita idea He aprendido español un poco en una escuela ¿Qué? Pues lo habla bien, ¿no? La verdad, más o menos lo habla bien Sí, es verdad que algunas cosas lo dice un poco extraño Pero bueno, no pasa nada, ¿sabes? Que al final lleva un montonazo de tiempo en Rusia Y, joder, tú, bueno, estás un poco tímido, Guille Ay, pero ¿cuántos hermanos? ¿Cuánto...? ¿Cuánta familia tienes? Eh, bueno, pues la que me gusta mi padre En plan, rollo, yo que sé, ni ya cuánta familia tengo Tengo una pregunta ¿Dónde está Ari? ¿Dónde está Natalia? ¿Dónde está Abril? Creo que están justamente arriba, así que... Vale, están, están de la terraza arriba Donde la caseta del calvo Vale, así que vamos a ir con mucho, mucho, mucho cuidado Y ya está Bueno, Guille, nos vamos Hasta luego, adiós Yo voy a seguir viendo TikTok de Andrea Vale, una vez, ¿te ha quedado bien, Guille? Sí, sí Sí, ha sido un poco agresivo Pero bueno, Guille es un mamut que literalmente lo único que le apetece es jugar, pelearse con absolutamente todo el mundo Tú a la siguiente que le veas le dices Te, Guille, tú puedes Y le metes un puñetazo, ¿vale? Venga, ¡pá! A ver, pégame a mí Fuerte, hombre, más fuerte Ahí, ahí, tú le metes 40 puñetazos Y ya verás que poco a poco, pues, aparte de mí, puedes hacerte un buen amigo ahí Creo que me ha dicho que justamente por aquí tienen que estar las chicas Hola, chicas Hola, quédate aquí Chicas Hola, 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 chicas Chicas, ¿estáis por aquí arriba o abajo? Hola No sé dónde están las chicas, pero parecen que han desaparecido Dios, qué locura ¿Desde cuándo Arta tiene un hermano que se llama Vania o Vonia o... Bueno, Unai, que no sé qué tiene que ver Vania con Unai o Vania un... Bueno, no tengo ni la mayor idea No sé, es un poco raro, raro, raro No sé si sea alguna broma que me está haciendo o es la verdad Porque no entiendo nada Y listo, Unai, ven, 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 corre, corre, corre Vale, básicamente esto es la caseta de Lizzie, ¿vale? Del calvo, ¿vale? Aquí tú... Veinticinco metros de distancia Este palo es muy peligroso, se le va la cabeza Y como te ve así nuevito por aquí por la casa Te cogerá y te cortará el pelo Vale, o sea, te rapará el pelo al 200 Para que te quedes literalmente calvo ¿Por qué? Pues porque básicamente este es... Es un Lizzie, está calvo Y un... Quieres robarnos el pelo a todos Vale, vale Entonces tú aquí no te acerques Así que vámonos, vámonos, vámonos Lo que yo sí que... Tengo muchas ganas es de ver la reacción de tanto Ari como Abril Y de Natalia Que Natalia va a decir ¿Qué? ¿Tiene un hermano pequeño mi novio? Bueno, va a ser increíble Pero bueno, Max, vamos a acabar justamente el vídeo Por aquí, habéis conocido a Faña Habéis conocido a Unai por fin Después de 10 años Se quedará esta noche a dormir Pero esta noche a dormir no quiero Si ves a alguna chica, tú te escondes Si ves a cualquiera de la casa, tú te escondes ¿Para eso? Vale Ya sabéis que nos vamos a Disney en justamente dos días Es decir, mañana no, pasado Así que cuando volvamos a Disney Tú conocerás a Ari, conocerás a Abril Y sobre todo también conocerás a Natalia Tengo un hype bestial de cómo ver Cómo reacciona mi hermano a mi novia Si se caen bien, si se caen mal A ver qué es lo que va a pasar Y sobre todo también tengo muchísimas ganas De que conozca tanto a Ari, tanto a Abril Porque son chicas muy guapas De tu edad A ver cómo reacciona Y esas cosas Así que nada Maximus Squad Espero que os haya gustado el vídeo Denle un pedazo de like Suscribiros al canal Y haz así Ya de taco knife 3, 2, 1 Vive al máximo Podemos La canción ¿Qué es así? No 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 Why always me?